¿Qué es un ejemplo de cómo la migración ordenada beneficia a los países desarrollados y a los países en vías de desarrollo? Nosotros el año pasado movilizamos en conjunto con los países, los agricultores catalanes, un grupo de 164 aproximadamente trabajadores de esta comunidad que están en la zona del volcán Galeras, una zona de alto riesgo natural por la inminente explosión del volcán. Ellos trabajaron en un periodo que va desde 4 hasta 9 meses, pero estos trabajadores generaron riquezas superiores al medio millón de dólares. En una zona donde no hay trabajo, en donde efectivamente hay problemas de toda índole, el hecho de que estas 164 personas hayan generado medio millón de dólares en ingresos para su comunidad refleja un modelo, demuestra un modelo que es efectivo tanto para los países desarrollados que necesitan esta mano de obra como para los países en desarrollo que por las causas particulares de cada país necesitan colocar trabajadores en el exterior. Gracias. 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 Gracias.